suerte suerte vamos vamos a la izquierda pero izquierda no de mi aqui al tiro a la izquierda aqui la primera la primera vamos a coliar, a coliar todos a izquierda no se detengan no se detengan pvp todos nos siguieron pvp nos ganaron todas en pvp entren entren entramos como 3 escurriamos eh me mataron me mataron no pasa nada todos a izquierda otra vez lol mate a 1 vale va va no la podemos perder va izquierda todo arriba arriba vale 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 sin parar sin parar no vienen detras Pi, 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 pi pi pi... No, no, me reventaron, me reventaron Entren, entren, entren. Entramos, 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 buena Entren, entren, derecha ahora, derecha ¿Y si hacemos el amaque? No, sí, derecha no, derecha... Le amaque, a ver, le... Maten, 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 todos juntos Bien, chicos, buena... Buena, buena... Vamos Atrás, atrás, atrás Les van por detrás No importa, no importa ¡Ay! Me mataron ¡Dale! ¡Vamos! ¡Yo lo distraigo! ¡Listo! ¡Entre! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Izquierda otra vez! ¡Aleatoriedad! ¡Izquierda otra vez todos! Izquierda va ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Así me gusta chicos! ¡Ah! ¡No puedo correr! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Todos! 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 ¡Alejate que tenés poca vida! ¡Bien! ¡Bien! ¡Corre! ¡No vienen por detrás! ¡No vienen por detrás! ¡No vienen por detrás! ¡Lo maté! ¡Entren! ¡Entren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me mató! ¡Es correa! ¡Derecha! 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 ¡No pasa nada! ¡Vamos ahí! ¡Ahí! ¡Egui! Si vemos que nos vienen ¡PBPemos! ¡No nos quemó ahí! ¡Si eso! ¡Vamos a PBPar todos! ¡Porque si no! ¡No vienen! ¡No vienen! ¡Alejense si tienen poca vida! ¡Focus a uno! ¡Vamos! ¡Todos vienen! ¡Vamos! 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 Una vez Jane ¡Térpm Fehler! ¡Fuera Ger! ¡Vuera Germ! ¡Alejate her! ¡Vamos! ¡Totras 3 de grananda! ¡Vamos! ¡Yo lo distraigo! ¡Yo lo distraigo! ¡Metan! 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 ¡Metanarth Vouto todos! ¡Metan! 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 ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Dale! ¡Buena! No, me queda un paso Derecha, otra vez Derecha Buenísima, chicos Está en todos por derecha Da igual, da igual Arco, arco, arco Arco primero Vale, vamos, vamos No podemos Van a pasar por izquierda Vamos a izquierda todos Pero no a la defensiva Es que van a pasar por derecha Si, si, lo se, lo se Entonces hay que atacar Hay que atacar por izquierda todos Ataque, porque ellos están metiendo Ataquen, ataquen No, 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 no Venga, venga, no, venga Mata gente acá, va Por detrás, cuidado No, son muchos Entremos, entremos, entremos Ya, ya, ya Destragonal Va bueno igual Izquierda Hay que cambiar la estrategia Si, 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 si Todos por mid Todos puyamos por mid ahora Puyen por mid Yo creo que tendremos que tener defensa Mira, mira Cuando tengamos Cuando tengamos Más puntos Si logramos remontar Todos nos jugamos a la defensiva ¿Ok? Dale Todo por mid Pero por su base Y ahora Giramos a la izquierda Giramos a la izquierda Una, una, una Laya Una, como se dice Hay que entrar todos ahora No, Pepe Entrar todos Que hay solo una No me mataron Perdónen No importa, no importa Entren todos Entré Toma Perdónen Pero yo fui por el otro lado Y estoy entrando Ok Va, va, va Buena Vamos a jugar la defensiva Derecha, eh Derecha no hay nadie Están todos a mi Están todos a mi Están todos a mi Escúcheme Escúcheme Yo acabo de ir por arriba Y no hay nadie Defendiendo arriba Entras despacio No son buenos en PvP No le quieres LOL Doble kill me hice Oh my god Chicos, chicos A la defensiva Hacemos esto Eh, vamos a Vamos a repartirnos Eh, venga Nahuel Alejo Conmigo Haircraft Y Y todos los restos Para la izquierda Todos los restos Para la izquierda A la defensiva Acá jueguen A la defensiva Me quedé sin comida We Los que quedan Vengan, vengan, please Que solo estoy yo Ok Bueno, no, gracias Ahora no hay nadie Hay poca gente Venga Va, atacar, atacar otra vez No, no, no Lo maté, vamos Tengo toda la vida Dejame Atrás Los de izquierda Puyamos, puyamos Los de izquierda Bueno, chicos Bueno Doble Ah, bueno Otra vez Otra vez Otra vez Pero ahora Todos a izquierda Venga Todos a izquierda Que veo que estoy solo Exacto Exacto Vamos que falta Muy poca diferencia Y lo podemos contar Alejece 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 Chute Cambiamos a derecha Vamos, vamos Peu Peu No, no, no Arco Arco Ahora, ahora, ahora Push, push, push Pero son pocos ¿Qué pasa? Vamos a nosotros Vamos, pero falta mucha gente Por eso digo Estoy de coño Pero un No, no, no Vale, vamos Hagan la estrategia del gym Pero no suban No suban Ahora, ahora, ahora Todos push Push Ya, 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 ya Al que no riesgo, no gana Aléjate de los que tengan poca vida Ellos están jugando a la defensiva Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mátalos Hay que matarlos Dale, solo No, por la espalda No Le vinieron por la espalda No, entramos Entren los que pueden Entramos A tres puntos Bien, toma Estamos a tres puntos Derecha, derecha, derecha Todos derecha Igual no importa que vayan por mid Pero todos derecha Vamos a uno que va a entrar Pégale, shoot, shoot No pasa, no pasa Listo, vamos Todos derecha Derecha, derecha Están a cuatro puntos Todos derecha Nos vienen por acá Pepe, pepe, pepe Que son pocos Pepe Alejese Tienen poca vida Exacto, exacto No, no, dejalo, dejalo Dejalo a ese Dejalo a ese No, no, esperen Mátenlo, mátenlo Que está Que está apertado Listo La manzana, dejála Dejame la manzana Que tiene poca vida Alejo, manzana Manzana, blaky, blaky Tiene uno de manzana, eh Esperá, corre, corre Acá arriba Tiene uno de uno Acá arriba nuestro Atrás, atrás Atrás, blaky Acá Buena, buena Todos izquierda Ahora Izquierda, izquierda Estamos a ocho puntos Vamos Dos izquierda LOL Nos sacaron Diez puntos de ventaja Hay que entrar Todos en izquierda, eh Si entramos, ya está Yo estoy aquí, pero Me viene, me viene, me viene Muchos Tal vez solo hay uno Defendiendo a la izquierda Hay que aprovechar ahora Sí, pero viene mucho Atrás, atrás Pepe, pepe, pepe Me vienen por detrás Listo Me tiran Me tiran Pepe, pepe, pepe Buena, buena Entré, entre, entre Entré Entré, toma Bien Empatados Empatamos Izquierda otra vez Izquierda No pasa nada No pasa nada Hay que jugar la defensiva Hay que jugar la defensiva La última vez que atacamos Esta es la última vez que atacamos Vamos Todos por izquierda Todos por izquierda Solo estamos tres A la izquierda ¿Qué pasa? Estoy respondiendo apenas Atrás, atrás ¿Qué no? Sorry Me mataron No, dale Esto no puede quedar así No, no No puede quedar así Otra vez Pero por derecha esta vez Vamos Todos derecha Todos No peleen si están solos Si Ayúdenme Ayúdenme Mátenme Mátenme Escapa Escapa No, déjalo No vuelvo Todo por derecha No hay nadie No hay nadie en derecha No Estoy en derecha Ya en el punto Entro Ok Yo también entro Toma, toma, toma 103 Toma Cuidado Derecha otra vez Nuevamente derecha Que no me guía de nadie Pero estoy solo cuatro Se están separando mucho No, no, no Esperate que se vayan Esperate Entra, entra A dos puntos A dos puntos Vamos No, no, no No ataquí No ataquí Flaky, flaky No ataquí No ataquí Ahí, ahí, ahí Perfecto No va a entrar uno Por izquierda Por izquierda No entran uno Esperate que se vayan un poco más No pasa nada No pasa nada Todo por derecha Que estoy solo Todo por derecha No, espera, espera Vamos a izquierda Vamos a izquierda mejor Mira, esperate Esperate que vayan Izquierda, sí, izquierda Izquierda, por la derecha Derecha No entran por los dos lados Hay que separarse Hay que separarse Ahora, ahora, ahora Ataquen todos Por izquierda Todos por izquierda Ataquen O por derecha Da igual Ataquen No Yo lo distraigo Ataquen, entren Lo importante ahora Es entrar Bien, bien Entren, entren Buena, Hiroto Buena Bien Por arriba Seguimos a Fais Lo más fácil Ayúdame Que tengo medio Cora Kiro Ayúdame Ok Ok Por izquierda Por izquierda Entren por izquierda Ahora Hay muchos Hay muchos Bien, toma Buena Nico Vamos, hay que entrar Todos a izquierda Ahora Todos a izquierda Ahora, ahora, ahora Tiene que ser ahora Tiene que ser ahora Todos a izquierda Go, go, go Go, 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 go ¿Qué es así? Todo, 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 todo Bien, eh Mátalo, mátalo, mátalo Entren, entren Matar primero Matar primero Matar primero Matar primero Entren, entren Entren, entren Entren, entren Entren, entren Entren, entren Entren, entren Entren, toma, toma A un punto Todos a izquierda Otra vez Todos, todos Push, push Push Pucha izquierda Todos Estoy contrado No, no, no Aléjate No, no Vamos a mí A izquierda Todos a izquierda Que si ahora Sacamos ventaja Ganamos Vamos Mátalo, mátalo, mátalo Ah, me agarraron Por acá atrás Todos a izquierda Todos Yo me quedo defendiendo Todos a izquierda Vamos a matar No No, por un punto Vamos No, no, no Entren, todos a izquierda Todos Todos a izquierda Entren Estraigo en el medio Estraigo en el medio Todos entren por la izquierda Alguien que vaya por derecha Voy, voy, voy Por derecha Entren, vamos Entren, 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 entren Entren, entren, entren Entren, 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 entren Entren, entren, entren Entren, entren Entren, entren Entren, entren Buenas Dale, dale Dale, dale Uno Uno No, no No, no No, no Por cuántos puntos La GG Buah, buenísima No, no Tremach Oye Uy You You Gonna Break My Heart You Gonna Tear It Apart No Matter What You Do I Still Be